Erick Cárdenas, que muy pronto va a lanzar su videoclip oficial, así que estén pendientes. Bueno, muy pronto también con ustedes. Erick, saludos. Saludos a toda mi gente alrededor del mundo. Pues los invito cordialmente, y va a ser en el lanzamiento de mi video, el septiembre 16, y pues también en el consulado ecuatoriano acá en Nueva York. Pues toda mi gente les agradece por apoyarme y por seguir mi carrera artística. Y humilde también por todo el apoyo que me ha dado. Eddie, ¿dónde podemos conseguirte las redes sociales para las personas que nos están viendo y quieran seguirte y agregarte? Bueno, estoy yo en Facebook, en Erick Cárdenas. Me pueden ubicarme ahí. También ahora subiendo mi cuenta también en YouTube. Y pues bueno, en Instagram también o en Twitter también nos los voy a dejar saber todas las informaciones. Sí, creo que gracias Eddie. Está hablando por ahí J2 El Auténtico, que le demos play a su video, a su canción que recientemente salió. Claro. Y vamos a estar ahí también con J2, que muy pronto va a lanzar su video. Estamos trabajando en eso. Eddie es un gran amigo, un gran colega ecuatoriano. Su música es muy bonita. Búsquenla. Está en YouTube, como él dijo. ¿Cómo se llama la canción? La Tierra del Cielo. Es una canción que es inédita. Yo la compuse y pues ahora estamos haciendo, vamos a hacer el lanzamiento precisamente de esta canción que fue grabada hace algún tiempo. Pero bueno, soy contentísimo por todas estas oportunidades grandes que la vida me ha dado y más que todo Dios me ha bendecido mucho. Gracias. Y dice que cuando lances tu video va a ser un éxito. Gracias. Como lo es de ya las cosas que estamos haciendo, que nos dice J2, saludos al colega. Bueno, gracias, gracias a ti también. Un abrazo. Y dice que escuchemos el electropunta de él, tú lo sacudes. Quiero a Eddie en el video. Oh, que quiere que tú salgas en el video de él. Perfecto, encantado, un placer. Bueno, pues estamos en contacto, ya usted sabe. Ay, pero no se me muero esto. Estamos aquí con Eddie. Manténganse activos en las redes sociales. Vamos a estar porciando todo lo que estamos haciendo. Muy pronto lanzamiento. Y para estar informados, visiten nuestra página en Club Ondo Mix Media. Síganos en Twitter. Síganos también aquí en Periscope. Y nos vemos después, ¿ok? Un abrazo, mi gente. Gracias.